Ahora que digo sola que como sano tengo voluntad para correr Ahora que en un pelotas de coro al gusto llego a desahogar a ti Ahora que presumía de independencia Ahora que en cada puerto tengo un amor a lo que quería Ahora que tengo todo lo que quería Ahora que tengo nada más me parece Ya no sé qué amarte Si te llaman el rato no me parece Ahora es que tengo un gato, frigo, mis placos, no es un olor tan suena Ahora es que tengo un gato, soy un manita, se escojo de la pelea Ahora es que tengo un gato, soy un manita, se escojo de la pelea Ahora es que tengo un gato, soy un gato, soy un manita, se escojo de la pelea Yo no sé qué hacer, se escojo de la pelea Desaparece Desaparece Ya no lo sé ¿Qué? 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 Desaparece Contigo 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 Gracias.